Hola amigos, hoy hablaremos de un tema común en muchas de nuestras colonias de tenebríos y que muchas veces no sabemos por qué se produce y no tenemos ni la más mínima idea de cómo solucionarlo. El canibalismo. Si quieres aprender por qué motivo sucede y qué medidas puedes adoptar para evitarlo, quédate con nosotros hasta el final del vídeo. El canibalismo es un comportamiento natural pero no deseado en las colonias de tenebrio molitor y puede tener un impacto significativo en la salud y la productividad de tu granja. Entender por qué ocurre y cómo puedes controlarlo es crucial para mantener una colonia sana y eficiente. En este vídeo exploraremos a fondo las estrategias para reducir y controlar el canibalismo entre las larvas y escarabajos de tenebrios. ¿Por qué ocurre el canibalismo en los tenebrios? El canibalismo entre tenebrios puede ser desencadenado por varios factores incluyendo la falta de alimentos, condiciones de hacinamiento y estrés. Las larvas pueden devorar a otras larvas, pupas e incluso a los escarabajos, mientras que los escarabajos adultos también pueden atacar a las pupas y larvas. Este comportamiento no sólo reduce la cantidad de individuos en tu colonia sino que también puede introducir enfermedades y estrés adicional en la población. Pero ¿qué factores son los que contribuyen a la aparición del canibalismo? Es un problema multifactorial en donde muchas veces es causado por pequeñas fallas en nuestro manejo habitual de la colonia o por la confluencia de diversos factores que predisponen a nuestra colonia a sufrir este problema de forma masiva. Dentro de los principales factores predisponentes tenemos los siguientes. Falta de alimentos. La insuficiencia de comida es una de las principales causas de canibalismo. Cuando los tenebrios no tienen acceso a una dieta adecuada y suficiente, recurren al canibalismo para sobrevivir. En este punto debemos hacer una explicación, si bien es cierto el mayor porcentaje de la alimentación de nuestros tenebrios estará sustentada en el sustrato que usamos. Hay posibilidades que si elegimos mal el tipo de sustrato o la cantidad es insuficiente desencadena el problema del canibalismo. El otro punto dentro de este factor es la hidratación. Toda fruta o vegetal que usamos muy aparte de la nutrición que proporcionan, se usan para hidratar a los tenebrios. Son una especie que no necesita de mucha agua en realidad, pero si por algún motivo llegan a tener necesidad de hidratarse, inmediatamente recurrirán al canibalismo y esto puede producirse más rápido que el canibalismo ocasionado por la falta de sustrato para alimentarse. Hacinamiento. El aspecto de la densidad adecuada es muy importante en estos casos, es más yo diría que el hacinamiento ya por sí mismo es una causal importante de canibalismo sin importar el resto de factores. Condiciones de hacinamiento aumentan el estrés y la competencia por recursos, lo que puede desencadenar comportamientos caníbales. Un espacio inadecuado también facilita el contacto constante entre los individuos, incrementando las posibilidades de canibalismo. Condiciones ambientales. Factores como la temperatura y la humedad pueden influir en el comportamiento de los tenebrios. Condiciones subóptimas pueden aumentar el estrés y, en consecuencia, la propensión al canibalismo. Otra consecuencia de tener malas condiciones ambientales es la complicación con malformaciones que hacen que en el caso de los escarabajos aparezcan ejemplares con corazas de quitina blandas o incompletas, lo cual le resta protección a estos individuos en relación al resto de la colonia y los deja más expuestos a posibles ataques. Falta de refugio. Las larvas y pupas necesitan lugares seguros donde esconderse y completar su metamorfosis. La ausencia de refugios adecuados puedes ponerlas a ataques de otros tenebrios. Esto toma mayor importancia en el caso de crianzas pequeñas. También podemos mencionar aquí la falta de una buena cantidad de sustrato, debido a que los tenebrios usan el sustrato como un escondite también y si por algún motivo hay poca cantidad, tendrán problemas para refugiarse. En crianzas más grandes ya es normal que se tomen estas precauciones. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué tipo de estrategias para reducir y controlar el canibalismo debemos usar? Antes de continuar déjame recordarte que si te interesa la cría de tenebrios te dejo el enlace a la serie para que los críes de la mejor manera. Siguiendo con el tema, dentro de las estrategias para reducir y controlar el canibalismo podemos mencionar las siguientes. Proporcionar una alimentación adecuada y constante. Asegurarte de que tus tenebrios tengan acceso a alimentos ricos en proteínas y otros nutrientes esenciales es crucial. Además de los alimentos básicos como el salvado de trigo, puedes complementar su dieta con zanahorias, papas y otras fuentes de humedad y nutrientes. Esto no sólo reducirá el hambre sino también la necesidad de recurrir al canibalismo. Mantener espacio suficiente. Es vital proporcionar suficiente espacio para que los tenebrios se muevan libremente. Calcula la densidad de población y ajusta el tamaño de los contenedores en consecuencia. Evita el hacinamiento separando las larvas en diferentes etapas de crecimiento y proporcionando espacio adicional cuando sea necesario. Si quieres saber más sobre el tema de densidades, aquí arriba te dejo el enlace a un video donde se explica mejor. Controlar las condiciones ambientales. Mantén una temperatura y humedad óptimas para minimizar el estrés. La temperatura ideal para los tenebrios es entre 25 a 28 grados centígrados, mientras que la humedad relativa debe estar entre 70 a 75 por ciento. Usa herramientas como termómetros e higrómetros para monitorear y ajustar las condiciones ambientales. Tal vez este sea el punto de mayor complicación muchas veces ya que para corregir estos parámetros a nuestro favor necesitaremos aparatos como calefactores o aire acondicionado, deshumedecedores o humificadores según sea el caso, pero cualquiera sea el motivo, son aparatos que deben permanecer funcionando 24 horas al día y todos los días, lo cual hace que sea un presupuesto aparte en muchos casos dependiendo el tamaño de nuestra granja. Por esta razón es que si tenemos estos problemas con parámetros ambientales no del todo adecuados, debemos asegurarnos de no fallar en ningún otro punto del manejo para evitar que el canibalismo aparezca. Proporcionar refugios adecuados. Proporciona suficiente material en el que las larvas y pupas puedan esconderse. Puedes usar cartones de huevo, tubos de papel y otros materiales que permitan a los tenebrios refugiarse y sentirse seguros. Estos refugios ayudarán a reducir los encuentros entre individuos, disminuyendo la incidencia de canibalismo. Como ya lo mencionamos, una bandeja lo suficientemente grande y con la cantidad de sustrato adecuado soluciona el problema también. Pero a muchos nos gusta ver cómo nuestros tenebrios se esconden. Parte de esta solución también tiene que ver con el hacinamiento, ya que si proporcionamos más superficie para que se desplacen habrá una distensión en nuestra densidad si es que la tenemos alta. Separación por etapas de desarrollo. Es recomendable separar las larvas, pupas y escarabajos en diferentes contenedores. Esto no sólo reduce el riesgo de canibalismo, sino que también facilita el manejo y monitoreo de cada etapa. Las pupas son especialmente vulnerables y deben ser colocadas en un contenedor separado hasta que se conviertan en escarabajos. Esto es primordial para cualquier crianza de tenebrios, si mantenemos juntas larvas, pupas y escarabajos será inevitable a la larga tener problemas de canibalismo en nuestra colonia. Monitoreo regular y eliminación de individuos problemáticos. Realiza inspecciones regulares para identificar signos de canibalismo y eliminar a los individuos agresivos. Mantén un registro de tus observaciones para identificar patrones y ajustar tus estrategias en consecuencia. La detección temprana de problemas permite una intervención rápida y eficaz. Esta es una recomendación que se da en la literatura y en verdad tiene mucho sentido en todas las colonias hay individuos que se presentan más agresivos que otros. Y el objetivo es ir eliminando ese comportamiento poco a poco, pero en verdad es una de las recomendaciones más difíciles de seguir especialmente si nuestra colonia es numerosa. Introducción de nuevas técnicas y mejores prácticas. Mantente al día con las últimas investigaciones y técnicas en la cría de tenebrios. La implementación de prácticas innovadoras puede ayudarte a mejorar el manejo de tu colonia y reducir problemas de canibalismo. Participa en foros, conferencias y talleres para intercambiar experiencias y aprender de otros criadores. Siempre debemos tratar de informarnos, este tipo de crianza se está recién empezando y no deja de descubrirse nuevas técnicas que pueden ayudarnos a mejorar nuestro manejo interno. De mi parte, trato siempre de informarme acerca de los avances que se hacen tanto en el manejo de la crianza como en el aspecto más técnico de los insectos. Y claro ustedes tienen la ventaja que apenas me entero de algún dato importante se los haré llegar inmediatamente. Implementar estas estrategias no sólo reducirá el canibalismo en tu colonia, sino que también mejorará la salud general y la productividad de tus tenebrios. Un manejo eficaz conduce a una mayor tasa de supervivencia, un crecimiento más rápido y una producción más eficiente. Además, mantener una colonia sana y libre de estrés contribuye a la producción de tenebrios de alta calidad para su venta o uso. Y al final ese es el objetivo siempre, tener presente en todo momento que el producto final debe ser de alta calidad y criado en las mejores condiciones. Ese producto final es el que nos dará la satisfacción de tener una mascota bien alimentada o en algunos casos nos dará el prestigio necesario para ser considerados unos buenos proveedores de insumos alimenticios para mascotas. El canibalismo en tenebrios es un desafío común pero manejable con las estrategias adecuadas. Muchas veces no es un problema que podamos evitar, ya que los tenebrios lo tienen como una conducta de emergencia para asegurar la supervivencia de su especie. Pero al entender las causas subyacentes y aplicar técnicas específicas para reducir el hambre, el estrés y el hacinamiento, puedes crear un ambiente donde tus tenebrios prosperen. Recuerda, el monitoreo constante y la adaptación de tus prácticas son clave para el éxito a largo plazo. Con estas estrategias, podrás mantener una colonia saludable y productiva, asegurando el éxito de tu operación de cría de tenebrios. Muchas gracias por ver el video y ya sabes si te gustó el contenido suscríbete al canal para no perderte nada y si tienes alguna duda déjanos un comentario para poder ayudarte. No olvides darle me gusta y compartir el video.